Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Mis amores, he estado algunos días sin subirle contenido por un motivo. Mira, miren a Tuna, quiere venir en brazo, coge la isla y Dene. Les voy a mostrar, mis amores, les cuento que... Irene tiene un juego en internet que se llama Roglo. Pienso que muchas de las madres aquí que vivan en Italia o en otros países conocen ese juego. Ella en ese juego prácticamente a veces hay que comprarle mundos para que ella pueda armar lo que es todo su mundo, ¿no? Y hay que comprarle mundos, por ejemplo, de enfermería, de hospitales, mundos de cocina y así para que ella vaya armando el mundo de ella. Yo suelo comprarle de vez en cuando los mundos, porque en realidad no cuestan tanto, cuestan $1.99, $2.99. Entonces, cuando me queda una tierrita en la tarjeta, cojo y se lo compro, al igual que su papá. Yo cometí el error de la última vez comprarle el mundo con esta tarjeta. Se las enseño así porque, bueno, se las puedo enseñar con esta que pueden ver aquí. Sucedió que esta es la tarjeta donde a mí me entra el sueldito de YouTube, lo que puedo cobrar durante un mes, etc. Sucedió que desde el día que se lo compré, yo estoy viendo prácticamente en lo que es la cuenta de banco, estoy viendo que a cada rato dice que han cogido $2.99. Y $2.99, pasaban dos horas y volví a decirme que cogían $2.99, hasta que se quedó sin saldo. Pasó otro día más y el día entero cada dos horas eran $2.99. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Resulta que me habían clonado la tarjeta. Ahora mismo esta tarjeta yo la puedo hasta romper porque esta tarjeta ya no sirve para nada. Esta tarjeta está bloqueada. Yo prácticamente ahora me tengo que mandar a hacer una nueva. Esta tarjeta, miren, le puedo hacer así delante de ustedes, miren. Es una tarjeta que está completamente bloqueada. Ya la tuve que bloquear ayer en la mañana. Porque prácticamente de aquí me pudieron coger hasta el dinero, el dinerito que YouTube me paga. Con decirles que desde el primer día que le compré el mundo a Irene hasta el día de ayer, pudieron coger 200 y pico de euros. Así que se pueden imaginar. Para mí es un dolor grande porque claramente uno trabaja su dinerito y uno dice, coño, ¿cómo es posible? Ahora mismo no sirve. Como pueden ver, miren, la puedo probar delante de ustedes ahora mismo no sirve. Entonces tengo que mandarme a hacer una nueva. Eso me tenía con bajón, con preocupación, porque no es fácil. Que tú veas que te estén quitando así, así. Que tú no sepas de dónde es el paradero. Entonces, bueno, la mochecha me aconsejó y me dijo, bloquea rápido. Dime si te la bloqueo rápido y así no pueden hacer más ningún movimiento con ella. La cuenta sigue activa, pero la tarjeta, los datos de la tarjeta que tú pusiste ya no van a estar activos. Entonces sí, mis amores, me estaban robando, me robaron. Y bueno, nada, la vida continúa. Hay cosas peores en la vida y como siempre les digo, la salud es lo más importante. Y gracias a Dios estamos en salud. Raidel descansó ayer y descansó y también está aquí en casa y también está para la escuela. Entonces he llorado bastante, me he sentido bien mal, pero también soy culpable porque no se deben hacer estas cosas. Nunca pongan estas tarjetas en ningún lado. Siempre usen las tarjetas recargables, post-tapey, tarjetas que ustedes recarguen y ya. ¿Qué pasa? Que también es una etapa, mis amores, que ustedes saben que los niños empiezan ahí y ahí. Y como que uno está haciendo cosas, atormentan a uno. Entonces rápido por hacerlo, como ella está acostumbrada, los viernes, mayormente son los viernes que ella termina la escuela. Se ve los resultados que tuvieron porque ella se está haciendo pruebitas y eso. Por hacerle un regalito, uno le dice, bueno, te lo voy a comprar. Los viernes cuando uno se los compra realmente y entonces pasó esto. Nos dejaron sin un medio. Pero bueno, Raidel. Pero no importa y salud. Mis amores, ya esto forma parte del vlog. Miren, Raidel estuvo haciendo estos. Esta es la empanada de queso. Estos son los panes, mis amores. Miren esto, miren, miren qué esponjoso. Miren esto, miren. Miren. Miren la... Ay, qué rico. Dios mío, esta freidora yo creo que en vez de venir para hacerme bien, lo que me va a hacer engordar. Miren qué rico lo que el suavano ha preparado. Miren esto, qué cosa más rica. Ay, mi madre. Pero mis amores, suavano es verdad o mentira. No es verdad que yo no como tanto de eso. No, no, no. Yo estoy respetando mi... Lo demuestra el físico. Lo demuestra el físico, sí. Miren, mis amores. Pero eso sí lo tengo que probar. Espera un momento, la de queso. La de queso sí la tengo que probar. Vamos a ver. No, no, se va. No se puede. Ay, mi madre. Qué cosa más rica. Dios mío, miren este pan, mis amores. Miren esto, miren esto, miren, miren. Miren esto, miren qué pan. Miren esto. Uy, está súper que caliente. Está hirviendo. Miren cómo está el tiempo, mis amores. Se ha puesto bien nublado. Yo fui a buscar a Irenita a la escuela, pero se quedó en casa de su papá. Quiere estar un rato con su papá. Y bueno, la llevé para allá, se quedó allá con su papá. Túrna se durmió ahora mismo. Y pues nosotros estamos aquí, que estamos haciendo estas cosas, que Raiden está terminando de hacerlas. Y bueno. ¡Cojona! Se estáis viendo. Raiden la sacó ahora mismo. Claramente. Nosotros hacemos todo esto. Para desayuno. Merienda. Pero no es dicho que yo voy a comer esto, mis amores. Yo mi físico no lo voy a perder. Pero sí les debo decir que está súper rico. Súper rico. Me estuve pensando ayer, mis amores. Mira. Parece que lo que estoy comiendo se me está yendo, no sé por dónde. Y bueno, estos panes para la merienda para Irene. Estas cositas así para la merienda para Irene. Para Raidel. Pero en realidad yo voy a hacer verduras. No me gusta gastar dinero por la calle. Y con lo que nos pasó, créanlo. Aparte que ustedes saben que a mí no me gusta gastar dinero por la calle. Yo lo que más hago en la calle es me tomo un café. ¿Estás hablando de café en un café? Sí. Me tomo un café y me como un corneto como tengo el deseo. Que hay veces ni café tomo porque en el trabajo hay una maquinita que está destinada a tomar café. Ahí tomo un café y como tengo un corneto. No, y les iba a decir, mis amores, que nosotros... Les iba a decir que nosotros... Yo voy a hacer también recetas con verduras y esas cosas. No se creen. Miren la cuerpa, mis amores. Miren la cuerpa. Ahí la pueden ver. Yo no tengo paja puesta. Recuérdense que esto aquí es inevitable. Esto aquí es inevitable, que es el gordito. Y nada, me estuve pesando y no he engordado nada. De hecho, yo pienso que me veo esto más flaca. Me veo esto más flaca. Nada. Vamos a meter otro gordito a esto. Amores, pero esto estoy viendo. Ya vieron que la freidora... Yo no la voy a amar freidora. Yo no la voy a amar a horno. No, ¿sabes cómo la voy a amar yo? Yo la voy a amar amarato prodigioso. Prodigioso. Está espectacular. La única cosa que nos falta por hacer ahí son el pescado, que lo vamos a hacer en estos días, y la verdura, ¿verdad? Sí, que es una cosa que ustedes le ponen el tiempo exacto, mis amores. Le pueden poner el tiempo exacto. Se pueden ir, se pueden ir y dejarlo que no se quema. Mientras que ustedes le den el tiempo exacto, se pueden ir. Para ahorrarle sus preguntas. Cuando pongan un pan, lo ponen en modalidad pan, la que se compre, y le ponen 15 minutos. 15 minutos, se los puedo asegurar. 15 minutos y se van, si quieren, para China. Que no le pasa nada. Que no le pasa nada. Y también les iba a decir que él mantiene calor. Por ejemplo, ustedes hacen un pollo, una comida y quieren que se mantenga calentita para cuando vayan a servirla, también lo hace la freina. Es muy bueno, muy bueno. Es buenísimo, de verdad. Es realmente, es muy bueno. Nos ha demostrado el máximo. Tú has hecho otras colaboraciones, quizás ustedes no lo saben. Y no le hemos puesto porque no ha valido la pena. No ha servido la cosa. Esta era una cosa que les quería decir. Había que hacer un 10 pesito. Exactamente. Una cosa que ya hayan mandado ya el artículo. Si tú quieres lo pones, no tienes que ponerlo. Pero para poner una mierda no lo pones. Eso era algo que les quería decir, mis amores. Yo, hablara mal o hablara bien, igual ya me la mandaron. Es decir, que nadie me la puede quitar. Es que si les hablé bien es porque les hablé con el corazón. Porque está buena. Y les voy a ser sinceros. A mí me contactaron para una colaboración de una plancha de recuerdas de pelo. Mis amores, yo la probé y no hacía nada. ¿Y qué hice? Ya me la mandaron. No me interesa. No voy a hacer ni siquiera el video. Porque no servía. Porque no servía. Y yo dije, ¿para qué voy a hacer el video? Para que la gente pruebe o que sea por curiosidad. No voy a permitir que compren eso con gusto. Entonces cogí y no hice el video. Y le mandé un mensaje a ellos y le dije, mira, yo no me voy a aprovechar ni siquiera para hacer el video. Porque no sirve la plancha. Y nunca hice el video. Pero si es alcohol. Y al final podía haberlo hecho. Y podía haber dicho, mira, sirve, sirve. Pero no. Lo que no sirve, no. Buenos días. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es miércoles, día 25. Yo me acabo de levantar hace un ratiquito. Estuve preparando a Irene. Ando con el cebollón en la cabeza. Estuve preparando a Irene y tal. Estuve preparando todas las cosas para la escuela. Merienda y todo. Y me ven todavía así porque la va a estar llevando su papá a la escuela. Yo me voy a vestir en un ratiquito. Y voy a vestir a turno porque tengo que estar yendo a formelo. Pero bueno, el papá tiene el día hoy de vacaciones. Y pues entonces la va a llevar a la escuela. Y si yo no logro regresar en tiempo, la viene a recoger él. Yo voy a estar yendo a formelo por la cuestión de la tarjeta. Ustedes saben que la tuve que bloquear. Como les estuve diciendo al principio del video. Y pues entonces ahora voy a estar yendo al banco de allí. Para volver a mandar a hacer una nueva. Porque como bien saben, mi cuenta está activa y todo. Pero la tarjeta como tal. Que es el modo más fácil para uno poder ir. Sacar dinero, etc. Y no tener que estar yendo al banco está bloqueada. Entonces me voy a mandar a hacer una visto. Que es la tempística. Es muy larga para que te llegue a la casa. Así que bueno, me voy a apurar. Me voy a vestir. Y nos vemos yo cuando me vaya. Buenos días, mis amores. Buenos días, buenos días. Nada. Viernes para el trabajo. Cinco de la mañana. Mira cómo está esto, mis amores. Oscuro, oscuro. Y yo he tenido que andar con la patineta. Casi cuatro kilómetros. Porque si no tengo que esperar a las siete y veinticinco. Sale la guagua y llega a las ocho. Y hoy es Halloween, mis amores. Y hoy es candela. Entonces me voy hasta ahora sí. Para poder salir temprano. Si sienten que estoy hablando extraño. Es porque tengo una deuda puesta en la boca por el frío. ¿Vieron? Así se va. ¿Ven? Es candela, mis amores. Para el trabajo, para el trabajo. Este fue el otro trabajo, mis amores. Este es para el otro trabajo. Pero nada. Así se va. ¿Ven? Todo esto está al lado de yo solo. Hoy. Eso es hoy. Porque en el trabajo mío, normal. Yo doy trabajo, mis amores. Que ustedes saben que doy trabajo. Eh. Yo descanso hoy. Pero trabajo en casa del señor que me llevó a ver el trabajo mío. Ahí voy. Para poder irme temprano. Hay que hacer sacrificio. Y nada. Gracias a la patineta. Que por supuesto lo cargué bien ayer. Y ahí se va. Les doy esta pequeña toma. Para que vean más o menos lo que yo hago. Que será que no le grabo nada. Y. Vean de noche como es esto. Aquí hay chingueada. Aquí hay de todo, mis amores. Pero no se le tiene miedo. A nada. A trabajar, a trabajar. Que esa es la función. Mis amores. Esa es la función. Nada. Se les quiere. Les mando un beso bien grande. Se me cuidan. Y. Chao, chao. Y nada. Y nada, mis amores. Sé que algunos me van a rebañar Pero Ray, ¿cómo tú vas a estar grabando Y a la vez manejando la patineta? No, mis amores, esto es una hora que por aquí no pasa casi Carro, son unas 5 de la mañana, mis amores Por eso le hice esa pequeña toma Si no, no se lo hubiera hecho Y nada, mis amores Ya aquí estamos en Formelo, ya ven Sin la patineta, mis amores Es imposible llegar Y son las horas, son las 6 de la mañana Ven Sin la patineta es imposible Y sin la máquina también Pero nosotros llegamos con la patineta Y las guaguas aquí nos llegan hasta las 8 Así que nada, se les quiere un beso